Hola a todos, son las 11.30 minutos de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2621 de la Lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a las delegadas quienes esta noche nos acompañan garantizando legalidad y transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Recuerda que puedes participar de nuestros sorteos todos los jueves comprando tu billete o fracción a través de nuestros distribuidores autorizados por su lotero de confianza o también en nuestra página web. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 0829 de la serie 308. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor para el número 0829 de la serie 308. Felicitaciones a los ganadores, recuerde consultar estos resultados a través de nuestra página web con su lotero de confianza o síganos en nuestras redes sociales. Cumple todos tus sueños en el 2022 jugando con la Lotería de Bogotá, participando de nuestros sorteos. Podrías ganar increíbles premios y disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Esta noche nuestro premio mayor fue despachar en la ciudad de Bogotá. Felicidades a los ganadores, recuerde que somos diversión y cumplimos sueños. Lotería de Bogotá, la que más billetea. Feliz noche.